Tensión en el barrio La Cabaña, en Bosa Sur de Bogotá. Una comunidad estaba consternada por el rumor de un posible violador dentro de un conjunto residencial. Decenas de personas se agolparon frente a la vivienda, mientras la policía trataba de contener la turba. Fue necesaria la presencia de más uniformados, de las tanquetas del ESMAD y del ojo aéreo con el halcón. Bueno, pues la verdad parece que un señor abusaba de la niña. No sé, la verdad, mayores cosas no le puedo dar porque solamente Dios sabe qué es lo que ha pasado en esta situación. La mayoría de personas no tenían muy claro del por qué el malestar. Tan solo se enteraron que el supuesto abusador accedió a su hijastra de 14 años. Es el padrastro, si no estoy mal, lo que yo le diga. Pero me dijeron que era el padrastro, la niña tiene 14 años, pero ya lo habían denunciado varias veces. Yo no sé ese señor qué hacía libre y la mamá por qué lo dejaba hasta que ahorita llegó la mamá y lo encontró cuando estaba en el acto. Un sujeto que he señalado que días antes al parecer abusó sexualmente de una menor de edad. Llega la policía a conocer el caso, pero desafortunadamente hay un amotinamiento de las personas que reciben en esta jurisdicción. Buscando agredir a este sujeto, la policía procede con el fin de proteger la vida de esta persona. Después de varias horas y ya en la madrugada, una explosión sirvió para dar paso a la tanqueta que llevaba el señalado. Desde todas partes lanzaban piedras. En cuestión de segundos, el sujeto fue rescatado por la policía, pero la comunidad quedó en shock. Bueno, yo estaba durmiendo y ese aparato, uy no, me estresó. Me vine corriendo a ver, porque mis hijos se vinieron a mirar a ver qué era. Al final, un intendente resultó gravemente herido por una piedra que cayó en su rostro. Otro tiene lesiones en su cabeza y su espalda. Mientras tanto, el supuesto violador fue entregado a la fiscalía, quien investigará si hubo acceso y si en realidad es el depredador sexual, como dicen los rumores.